¡Suscríbete! 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 ¡Opa! ¡Ese es el Passat! ¡Ese es el Passat! ¡Ese es el Passat variante! ¡Ese es burro! ¡Ese es el Passat! 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 ¡Opa! 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 Es, 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 es. ¡Era! ¡Era! ¡Gena que no es, ¿no es más? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Suscríbete! ¿Qué motor que es este? ¿Cuántos cilindros tiene? 6 ¿No? 4, ¡Vay! 3, 2. Está bueno, no tiene cilindro, va. Meu Dios. Ahí, oh. Pa'í, hijo, que bonito. Opa. ¡Viva! Ahí, un poquito de foto con el otro Hay gente que se volviendo a una cabeza Estaba quedando bien ¡Suscríbete al canal! y 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